entre más interactúan ayer se nos acabó la batería hoy no hoy si tenemos mucha batería entre más interactúan entre manos de ganó la bola quiero 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 dime 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 pregunten menos nos vamos porque realmente nosotros nos vamos a ir hasta que el público deje de aplaudir qué te parece david así es el público aplaudiendo aquí estaremos dando más información y esta técnica está de hecho no se la pueden perder entonces una vez que hicimos david vamos a comenzar y nos vamos a poner serie citos ya entonces una vez que hemos hecho ya la limpieza aparentemente hasta ahí es donde tenemos seguimos seguimos mirando david la antepenúltima yo quisiera pensar que fue la antepenúltima aplicación de color donde tal vez se varió ya sea en el salón o ya sea nuestra clienta verdad se varió el tono y entonces vemos hay un tono completamente diferente puede ser que sea un tono más pigmentado verdad porque sabemos que hay dependiendo si nuestra cuenta no se lo hizo en casa sabemos que hay de cajita en cajita varias marcas donde tal vez como por ejemplo feria de l'oreal david es un color súper pintado o doble pigmentación como le llaman hasta en el comercial le dicen doble pigmentación entonces por lo mismo es súper difícil de removerlo entonces tu colorista que me ves quédate ahí porque realmente lo que yo estoy a punto de enseñarte david a ti y a todo mundo verdad esto vale mucho dinero entonces yo que ustedes si estuviera y yo ya hubiera compartido david porque recuerda que también nosotros trabajamos por compartidas la página que recibe estrellas que puede mandar estrellas pagar no sé pero david nosotros no queremos cómo queremos que nos paguen solamente con dedito con corazones con dedito tú quieres oye lo que yo quiero lo que yo quiero decir es que el 8 de abril david vamos a estar en atlanta georgia que te parece atlanta georgia compartiendo con lo mejor en pelo que se alarumbe que te parece me encanta existia es una gran profesional una persona que tiene mucho que aportar al mundo de los coloristas y también una persona muy agradable así que vamos a atlanta y también mucha gente nos ha ido muy bien en atlanta nos han cogido muy bien nos han acogido muy bien si oye yo voy también con lupita becerra una colega que admiro muchísimo una colega que de cierta manera hay personas que tal vez todavía no la conocen pero conozcan la trabaja impresionante es una profesional que la verdad ha luchado muchísimo por tener un lugar y bueno le estamos dando su lugar lupita becerra por allá nos vemos que chalarumbe lupita becerra hay un servidor atlanta georgia 8 de abril no se lo pueden perder somos tres masters sobre la plataforma enseñándoles a ustedes esto correcciones técnicas rápidas verdad entonces vamos a comenzar david que te parece porque ya las personas nos están haciendo el favor de compartir mucho mucho y entonces es el momento de que comencemos con la explicación entonces una vez que tenemos ya nuestro decolorante como les acabo de mencionar y el color ya listo para ser aplicado vamos a comenzar entonces con la aplicación la aplicación donde vamos a estar todavía haciendo alguna decoloración o tratando de emparejar diferentes tonos para comenzarlo con lo que viene siendo el efecto entonces yo comienzo david mi técnica que crees en esta parte de aquí precisamente sabemos que siempre en las técnicas comenzamos en el área de la nuca pero esta técnica nos pide que comencemos aquí david tú crees nos pide que comencemos justo en la parte de arriba y obviamente vamos a comenzar trabajando con nuestra herramienta nuestra herramienta chicos que es nada más y nada menos que solamente plástico david oye qué padre no plástico mira fácil de manipular fácil de 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 trabajarlo aunque bueno aunque ahorita se movió pero es fácil no se crean que no es fácil es fácil entonces vamos a comenzar david haciendo lo que es nuestra decoloración nuestra decoloración la cual yo quiero aquí yo quiero aquí sobre esta mecha luz ok vamos a trabajar luz solamente luz y ahí tengo entonces mi luz comienza aquí precisamente y recuerden yo tengo un una posible variación en la en el resultado en el fondo de decoración entonces yo estoy aplicando aquí david precisamente un volumen un poco más alto en lo que es la línea está aquí naranja y yo voy a aplicar por acá voy a aplicar por acá de este lado otro otro ok voy a aplicar mi siguiente volumen mi siguiente volumen que obviamente es un volumen más bajo y vamos a darle eso vamos a darle esto y vamos a dejarlo ahí un rato vamos a dejarlo ahí un rato que repose porque obviamente lo que necesitamos es que avance verdad que avance esa parte porque la estamos tratando de limpiar entonces sobre esta parte de aquí no espérame no 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 quítalo sobre esta parte de aquí vamos a colocar nuestro siguiente plástico nuestro siguiente plástico no espérame se pone ahí a la mitad más o menos porque ahí se le doble para que no se manche ok entonces ahí sobre este sobre esta parte de esta mecha ahora lo que vamos a depositar david es color como ves es color no nos vamos a pegar por completo a lo que es el crecimiento todavía no nos vamos a pegar por completo a lo que es el crecimiento porque obviamente david después vamos a tratar de hacer lo que viene siendo a la hora de hacer el matiz vamos a hacer entonces un un charro road o lo que viene siendo un falso crecimiento y ahí es donde vamos a estar mirando todo lo que pasó pero realmente colegas esta técnica es súper fácil súper sencilla así es de que bueno yo se las recomiendo a las personas que de repente david oye están cansadas de tanta aplicación de color que como ves david fácil o no fácil está súper fácil súper práctico porque además ahorras muchísimo tiempo que es lo que tenemos nosotros como el lema ahorrar tiempo sí entonces colegas en esta parte de aquí ahora me toca david de coloración entonces voy a estar haciendo cortinas decoloradas cortinas no decoloradas voy con mi con mi decolorante en esta parte de aquí entonces y ahora voy a comenzar con mi línea recuerden que tenemos una línea naranja voy a comenzar con mi línea en esa línea naranja yo estoy usando yo estoy usando 10 volúmenes y obviamente estoy tratando de barrerlo de no dejar una marcación a la hora de hacer mi decoloración a la hora de mi aplicación y sobre el otro lado sobre el otro lado ellos voy a seguir con cinco volúmenes como ves david no sé david si puedas leer algún comentario de repente de las colegas alguna pregunta que tengan porque realmente queremos escucharlas a todas ustedes chicas vamos a ver si alguien nos dice algo si alguien tiene una pregunta para poderles ayudar con saber que saluda te dice hola hola isabel muchas gracias por tus saludos isabel amigo cuando saldrá el trabajo de gorra bueno el trabajo de gorra fue un trabajo que se hizo el día de ayer y todavía digamos que oye yo salí a ayer como no sé si le ha pasado david no sé si a ti te ha pasado sales de un trabajo como ciego david no sé si me entiendas la la palabra entonces de cierta manera tratas de no ver como por ejemplo las fotos del día anterior todavía hasta no como despertar verdad hasta no como despertar entonces ahora me toca chicos una cortina obviamente mi sombra verdad o mi negativo como es en este caso este lado lo estoy tratando de hacer no tan grueso que no es tan grueso es de cierta manera más delgado que lo que estoy haciendo la decoración entonces estoy aplicando aquí mi sombra y si si la voy a meter la estoy metiendo la voy a estar metiendo la voy a estar metiendo como ustedes pueden ver ahí y ya la metí por completo que más nos cuentan la vida a ver si puedes ver un comentario más por ahí de las chicas cuando el médico no dice sandy san nivel marva algo así si ya muy pronto amiga si dios quiere vamos a estar en méxico en ciudad de méxico en este mes de junio así de que para todos los colegas que están en méxico y quieren aprovechar la oportunidad de inscribirse a nuestro curso parece que tenemos muy poco espacio pero es un nivel básico el que tenemos en méxico así de que los colegas que necesitan un poco más de información ayuda verdad para poder entender un poquito más lo que viene siendo nuestro trabajo nuestra profesión bueno acompáñenos porque tenemos por allá una una un curso súper bonito no en el sentido de que llevamos para todos ustedes mucha información muchas técnicas mucho de todo para poderles ayudar a todos ustedes en lo que viene siendo su día a día mejorar lo que viene siendo su sus habilidades verdad sus habilidades sus ingresos yo para todos ustedes técnicas yo para todos ustedes muchos efectos muchas ideas de cómo generar verdad dinero porque mis cursos verdad son más que nada eso técnicas de experiencia a eso es lo que yo me dedico pero ellos pueden ver aquí la publicidad que tú tienes de las ciudades que van a estar en méxico si tienen y sepa cuando vas a estar entren yo les pido de favor que entren a la página a esta página y entonces revisen ustedes lo que es este las fotos en las fotos van a encontrar ustedes diversas publicidades de cursos y todo esto estoy usando ya papel chico me cambié entonces sí porque partía la mitad de cuentas entonces chicos para que ustedes traten de de entender un poquito más estoy ahí estoy en ciudad de méxico en el mes de junio así de que los colegas que estén en méxico y quieran un poquito más de información bueno por allá los quiero ver déjense ver déjense conocer vamos a aprender un poquito de todos contra todos oye david porque muchas veces es cierto que nosotros no lo sabemos todo y muchas veces todavía estamos en constante aprendizaje todo mundo tanto estudiantes como pues las personas que nos dedicamos a la enseñanza es un constante aprendizaje no david todos los días aprende algo nuevo así es de que vamos a ver chicos déjense conocer estamos como todos les estoy mencionando ciudad de méxico con todos ustedes para llevarles a todos ustedes pues obviamente ideas de cómo mejorar en su día a día en sus trabajos entonces me tocó aquí color david no sé si me están mirando si me tienen preguntas estoy haciendo color después de color yo sigo entonces con de coloración vamos a entonces ese fue mi color ahora yo coloco mi plástico coloco mi siguiente plástico los plásticos por cierto si algún alguien tiene una pregunta de de dónde venden o de donde yo tomo los dice que por acá dice a ronando dice se me va a quemar la comida de esperar amigo amigo no que me la comida entonces estoy trabajando con ustedes como les menciono y bueno ahí el amigo dice que le gusta le gusta lo que está viendo un saludote al amigo que ya tiene hambre pero por por no dejarnos dice que mejor que se le queme la comida después que se compran unos tacos en méxico dice por aquí hola porque bolsa plástica por la facilidad nada más amiga de cierta manera el plástico nos ayuda a proteger más el cabello que el papel lo que trata lo si nunca lo has usado trata lo el plástico te ayuda a proteger más el cabello por el hecho de que el plástico el cabello suda suda y cuando hay sudor digamos de cierta manera que se genera esa calorcita el cabello o el digo el polvo de colorante tiende a resecarse menos y por lo mismo cuando un polvo está digamos aguadito verdad por el sudor entonces de esa manera el cabello se protege todavía más trátalo este es un plástico obviamente de bolsas de bolsas y las bolsas obviamente son bolsas nuevas que nosotros preparamos que nosotros cortamos de acuerdo al gusto que obviamente nosotros queremos las bolsas para todas las personas que viven en eeuu y quisieran una idea así parecida bueno las bolsas las venden en sams así de que bueno y las venden en paquetes en rollos en cajas y de ahí pueden tomar lo que viene siendo las bolsas estoy dejando libre la punta porque de cierta manera sé que yo no puedo estar tocando punta porque la punta ya trae de coloración ya previa entonces es súper importante mantener lo que viene siendo el cuidado del cabello de nuestra cliente va a ser tengo una clienta que tiene rubio dorado pero quiere hacerse un cambio puedo aplicar esta técnica si esta técnica es súper súper bonita para hacer este balayaza la inversa parece que le dicen en español o transversal creo le dicen en inglés entonces sí es súper bonita esta técnica para poder hacer balayaza la creatividad para poder entregar a tu clienta un resultado pues diferente o muy parecido a lo que ella está esperando a la técnica súper práctica pues para todo el que la quiera usar no se pierda el vídeo hasta el final porque vamos a estar dando todos los tips de esta técnica por aquí dice info del curso ya les dijo el profe que van a estar en méxico y en la página si ustedes se pueden meter en la página después pueden ver toda la información que hay de cada ciudad en las que van a estar de gira esto es en junio verdad en junio en el mes de junio mes de junio para que vean en qué ciudad vas a estar y no te pierdas este curso que va a estar súper súper interesante con mucho aprendizaje dice soy de méxico soy andrea de 9 de junio provincia de buenos aires vendrás a la argentina te esperamos si queremos ir de hecho tenemos una invitación para argentina pero ustedes sabrán chicos este estamos un poquito lejos entonces estamos tratando de de como de mirar la agenda david y de tratar de llegar pues con nuestros argentinos oye porque yo ya fui dos veces argentina a hacer un curso y la verdad yo tengo muy bonitos recuerdos me han tratado me han recibido la verdad muy bonito david entonces yo amo los argentinos hasta ahorita donde yo he ido las personas que he conocido la verdad han sido personas muy amorosas entonces con mucho gusto me gustaría repetir con ustedes tengo la invitación ya hecha solamente estamos tratando de organizarnos verdad en lo que vienen siendo las las fechas pero sí si dios quiere este año vamos a argentina vamos a buenos aires así de que quédense por ahí atentas manténganse informadas aquí en la página constantemente entren y vean historias no porque en historias es donde de repente entramos y compartimos mucha información con todos ustedes entonces vámonos yo quiero llegar a argentina recuerden la punta no se toca la punta se deja libre porque de cierta manera tenemos que al revés tenemos que tratar de mantener intacta verdad la fibra capilar de la clienta porque si no pues obviamente estamos jugando con el cabello y obviamente entre más juegues entre más pongas en riesgo el cabello de tu clienta pues la clienta un día se va a acabar entonces tenganle cuidado a eso porque si tú quieres clienta para siempre pues obviamente tienes que siempre tener la técnica correcta saberla trabajar saberla dirigir en ese caso por ejemplo ahorita el color verdad que estamos aplicando es súper importante el color también david el tono el reflejo que le estás aplicando porque si tú cometes el error pues obviamente no hay vuelta atrás ya no puedes después repetir la técnica porque sería tirar todo el plástico volver a buscar volver a encontrar entonces se te vuelve muy complicado si quieren saber el tono que yo estoy aplicando manita arriba chicas ya lo saben y vamos a comentar quiero 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 saber este que estás aplicando cuál es el color que estás aplicando para que con mucho gusto pues se los vemos pero lo tienen que pedir david no o como ves si claro si ustedes piden vamos a estar compartiendo todo todos los tips de esta técnica que está súper súper interesante por acá dice melvis hola donde consigo el plástico en fin ya lo dije amiga tienes que tienes que buscarlo en tiendas donde vendan bolsas y tú tienes que cortarlas en argentina me dijeron me contaron que en argentina es un plástico que se usa en las carnicerías david así me dijeron en argentina como ves que es donde como cuando tú vas y ves al carnicero aquel que está bien así bueno a ese carnicero tú le dices que dónde compra su rollito de plástico no me dijeron no me acuerdo cómo me dijeron que se llama el plástico pero bueno en méxico también se da así como que la carne en un plastiquito así bueno es algo parecido pero aquí nosotros lo hicimos de bolsas bueno así es ya saben puede ser pues como cualquier tipo de bolsa grande y la partas sí pero sabes que una recomendación si chicos es que sea transparente a mí me gusta transparente porque de esa manera tú puedes lograr ver qué es lo que está pasando adentro verdad entonces sabemos que hay plásticos negros de color todo eso entonces yo de preferencia les digo que consigan su plástico transparente para que así puedan estar visiblemente hablando mirando lo que viene siendo sus fondos de coloración por dentro del plástico entonces transparente mejor chicos traten de conseguirlo porque pues les va a ir mejor andreas salas salas nos dice que alturas el tinte el color es 712 es lo que estamos usando 712 de salen es lo que estamos usando entonces 12 porque obviamente tenemos naranja y no queremos obviamente usar tampoco un 11 porque tenemos también decoraciones previas donde aparentemente son la décima y pues no queremos tampoco fundir demasiado lo que viene siendo el fondo de coloración por eso es el hecho chicas entonces 712 es lo que estamos aplicando porque aparentemente en varias partes nuestra extracción o lo que fue la limpieza de tonos aparentemente parece un 7 en otras partes aparece un 8 de aparece desde 7 hasta 10 ok entonces obviamente cuando tú eres un colorista ya con experiencia tú tienes que decidir de qué manera vas a dar color y el color siempre va a ser tu decisión tiene que ser el más bajo el fondo más bajo que tengas es lo que tienes que aplicar en este caso el más bajo es la séptima entonces por eso es que estamos usando la séptima para que nuestro color pues obviamente nos quede muy limpio muy bonito así que ya saben ahí está la explicación del profe también nos preguntan que se progresa aplicando ya a que cuántos colores aplica uno solamente estoy aplicando el 12 sólo 12 me toca color la de arriba ya fue mecha la que estoy tratando de limpiarla estamos tratando realmente de llevarla a una a la novena la decoloración que estamos haciendo nuevamente la estoy tratando de llevar a la novena entonces por eso es que aparentemente estoy mirando no en la anterior fue de coloración este ya es color devolverle tono como les digo estamos aplicando un 712 porque obviamente el fondo declaración más bajo fue la séptima entonces estamos aplicando un 712 sobre este color este es color esta mecha es color la siguiente va a ser de coloración y así sucesivamente una y otra y más que nada dejar correr lo que viene siendo tu imaginación para que lo que viene siendo el resultado pues sea algo muy diferente muy bonito no es súper práctica la técnica como les estaba mencionando para todas las personas que de repente dicen tengo clientas que está muy rubia pero ahora mi clienta ya no quiere ser tan rubia entonces es súper práctica esta técnica para dejar descansar tus clientas para que esa clienta pues obviamente tenga un descanso ya sobre su rubio y ya la clienta pues le guste le gusta un poquito más lo que viene siendo su resultado entonces oigan si les gustó el resultado si les gusta la información los tips que yo les estoy dando recuerden que yo soy bien bien fácil david yo soy bien fácil tú no eres fácil también yo soy bien fácil a mí solamente compartan compartan el vídeo hablen de la técnica en redes sociales digan me gustó me encantó la idea esto sigan en la página comenten a sus colegas estilistas coloristas recuerden en junio estoy en méxico el 8 de abril estoy en atlanta georgia no se pierdan los cursos porque realmente si a través de un vídeo crees que aprendes un poquito bueno en un curso presencial yo te lo aseguro que aprenderías en no sé muchísimas veces más de lo que tú ves en un vídeo entonces si te gusta la idea como les digo si crees que soy algo que la gente debe de saber bueno entonces ayúdame a llegar a esa gente ayúdame a compartir para que nosotros pues obviamente tengamos un poquito más de seguidores entre más seguidores tengamos pues obviamente tenemos el compromiso con todos ustedes de seguir publicando cada día más y más david así es marcos es un compartir y compartir tú me das yo te doy verdad porque a veces no hay personas que no nos dan muchos tips y cuando vemos alguien que quiere compartir con nosotros algo que nos sirve nuestras carreras pues es como un cariñito que le damos de compartir con otras personas si oye entonces recuerden chicos 8 de abril atlanta georgia aquí tal quince alarumbe lo mejor en pelo lopita becerra vámonos a ese workshop david porque es un workshop súper bonito donde estaremos enseñándole a todos los colegas técnicas rápidas técnicas express como esta por ejemplo no una técnica súper bonita súper rápida en la cual tú vas a enseñarte a realizar lo que viene siendo este tipo de efectos sobre sobre clientas verdad entonces atlanta georgia déjate conocer vámonos porque yo quiero llegar a atlanta con todos los colegas para poderles enseñar diferentes ideas diferentes tips y después en junio recuerden que yo estoy en méxico además de otras fechas por ahí que si están interesados en saber no sé argentina países que de repente vamos a visitar en este año quédense por ahí vayan a nuestras fotos entren a la galería de fotos y vean qué es lo que viene de eventos verdad próximamente oye porque también estamos en houston el 27 de mayo me presento en houston con román zaragoza román zaragoza un máster que yo admiro muchísimo por su trayectoria tan tan limpia no que ha llevado que no le gusta la ruende oye david a ti te gusta la ruende el chisme pues normal normal no me gusta pero me gusta ir a los lavaderos las lavaderos de méxico es donde se hace el chisme o la cola de las tortillas entonces vámonos chicos el 27 de mayo román zaragoza un servidor los esperamos ver en houston texas también técnicas rápidas técnicas súper increíbles así de que yo ya quiero que sea 27 de mayo les agradezco muchísimo david un comentario último vamos a ver a ver si hay colegas que dicen yo tengo una pregunta yo quiero saber algo vamos a ver recuerden punta afuera no la estoy metiendo porque obviamente estamos tratando de salvaguardar lo que viene siendo la integridad de la punta porque nuestra cuenta pues obviamente quiere quiere ser rubia pero con su cabello intacto que perdón cuando entre ya estaba comenzado como se trabaja a la parte de adelante a bueno en la parte de adelante todavía no entramos amiga en la parte de adelante obviamente va a ser un repetir va a ser un repetir pero vamos a estar tratando de obviamente como en este caso aquí lo que yo estoy haciendo chicas no sé si están conmigo y se están tratando de dar cuenta lo que yo estoy haciendo en las últimas mechas en la parte de abajo de la nuca lo que yo hice fue dar pura luz porque obviamente lo que yo quiero es jugar con mi creatividad y tratar de darle luz y crear un contorno iluminado en la parte de abajo entonces de eso se trata chicas nosotros sabemos qué es lo que pasa cuando tú decoloras bueno aquí a lo mejor no tienes que saber tienes que tener la noción porque tú sabes cuál es el efecto que quieres lograr entonces se trata de lo mismo se trata de ir creando lo que viene siendo un diseño un efecto solamente que con mucha creatividad oigan entonces esto que yo hice aquí obviamente van a ser lo mismo en el otro lado tratar de copiarlo porque obviamente siempre queremos ver el mismo efecto el mismo resultado sobre la clienta no lo varíen porque cuando se varía pues obviamente si se ve completamente el resultado diferente entonces sabemos que en la parte de frente también va a llevar su contorno iluminado sabemos que también va a llevar lo que viene siendo un balayas a la inversa verdad porque estamos devolviéndole tono pero a la vez le estamos quitando ahora qué es lo que va a pasar una vez que retiremos la decoloración vamos a ver de qué manera también le vamos a generar al final un falso crecimiento me agarras por aquí david tantito no quiero jalar no quiero jalar es una técnica complicadita complicadita porque de cierta manera tienes que tener mucho más cuidado se ve ahí si está mirándose de cierta manera tienes que tener cuidado yo lo que quería mostrar era es cómo va lo que viene siendo el color en mi color ella está dando efecto porque realmente me está matando yo creo que sí y cuando digo matando es neutralizando si me está neutralizando david lo que viene siendo mi naranja entonces estamos bien mi decoloración también sigue ahí pero obviamente no sé si se vea el teléfono si me está dejando ver si obviamente estoy protegiendo punta como ustedes ven dejé punta de afuera y como les digo o sea es una técnica súper sencilla súper fácil porque obviamente tú puedes mirar qué es lo que está pasando a diferencia de un papel si tú empapelas un cabello como éste con una alta porosidad obviamente tú puedes romper entonces yo les recomiendo mucho el uso de plásticos como éste te ayudan te facilita muchísimo lo que viene siendo tu día a día recuerden es es lo que tú quieras pueden ser dos 12 de color a dos mechas de coloradas una color y en este caso yo estoy haciendo una y una entonces pues obviamente tú vas tú lo que tienes que trabajar es tu creatividad o lo que tu clienta pues obviamente te está entregando te está enseñando lo que tu clienta quiera recuerden puntas afuera súper importante cuando estamos trabajando cabellos ya procesados colegas los quiero mucho muchísimas gracias por conectarse yo si tenemos tiempo hoy les empezamos a subir resultados de los trabajos últimos muchas gracias y por ahí les encargo pues obviamente compartirlo ok gracias